La red Comprar, primero explicar que tiene el objetivo central de incorporar a lo que son los supermercados barriales o almacenes a la política de precios cuidados, además tiene como objetivo también incorporar a los distribuidores locales, a las ferias populares, es decir, a todo el pequeño, el pequeño productor, el pequeño distribuidor y el pequeño comercio de proximidad. Y bueno, se lanzó el año pasado y ya tenemos incorporado más de 4.000 almacenes a la política de la Red Comprar, obviamente donde más tenemos es en la provincia de Buenos Aires, pero también tenemos casi 200 almacenes en Capital Federal y la política de la Red Comprar ya está extendida en 16 provincias y en eso suma más de 4.000 almacenes. Inauguramos el año pasado, a fines de año, dos días antes de la Navidad, el primer supermercado central de la Red Comprar que lo inauguramos en Mendoza. Y la verdad que tuvo una repercusión muy buena por el tema de los precios, por ejemplo, se pensaba en dos días vender un camión de verduras y se llegaron a vender 7 camiones de verduras, con lo cual fue un éxito. La verdad que más allá de la disparidad, están lo que nosotros recibimos, no solo en los supermercados sino también de los pequeños productores, es que les sirvió la política y pudieron aumentar las ventas. El otro día salió una encuesta donde el 70% de los bonaerenses ve con buenos ojos, con imagen positiva la política de precios cuidados. Nosotros decimos que ese fue el gran éxito de precios cuidados, que el propio consumidor tomó la política como propia. Y el aumento de la demanda que tuvieron los productos de precios cuidados también fue muy importante, a tal punto que en las grandes cadenas de supermercados, en los de la Red Comprar, se empezó con una canasta de 197 precios y hoy el relanzamiento del precios cuidados 2015 es una canasta de 451 precios. El trabajo es salir todas las mañanas en el horario comercial y ir visitando puerta a puerta para que ningún comerciante se quede por fuera de este programa que es importantísimo para que ellos puedan tener a la vista productos para que los vecinos puedan acceder y también la posibilidad de tener productos que quizás en otros lugares no se encuentran. La verdad que desde que se inició el programa, te podría decir que un alto porcentaje lo recibió bien porque eran los almaceneros y los supermercadistas que habían quedado por fuera de lo que era el programa de precios cuidados, con muchas ganas de tener también lo que es la gráfica y la propaganda de precios cuidados porque sabemos que el programa de precios cuidados ha sido un éxito y por eso el mismo público se ha apropiado del programa y también quería conseguirlo en el lugar donde ellos consumen normalmente para no tener que trasladarse a las grandes cadenas. La gente lo toma bastante bien, productos hay unos cuantos, estamos agregando cada vez más, no tengo como movilizarme pero lo trato de ir a comprar. Me ayudó a competir, sí, esto me ayuda a competir, estamos iguales, en estos productos por lo menos estamos iguales, en los demás por ahí cambia un poco, pero en esto sí, me ayuda a competir. Hace más o menos 6, 7 meses que estamos con esto y la experiencia fue buena, al principio costó, costó un poquito, nosotros mismos también estábamos ahí que sí, que no, me acuerdo que teníamos 10, 15 productos y de ahí no salíamos, que costaba conseguirlos, pero bueno, con esfuerzo, trabajando junto con la Red Comprada, con la gente de ahí, fuimos metiendo más productos, hasta que llegamos a los 30, 40 productos y andamos en 52 productos. Al principio no lo pedían, la gente lo veía en la tele o escuchaba comentarios y no lo pedían. Tratamos de ir consiguiéndolo, a medida que iban viendo los carteles, ellas le preguntaban y como ven que son productos también de marca, a la gente le gusta y sobre todo al italiano le cuesta, ¿viste? Pero acá la verdad que se impuso bastante, es decir, hay mucha variedad, la gente si quiere puede conseguir más barato.